¿Qué está pasando mi chango GX por la casa? Oye charlatanes, yo creo que este es uno de los videos que más me han pedido y es bonito cómo tú haces los conquests, así que nada, esto es súper sencillo, obviamente cuando tú sabes hacer las cosas se hacen fáciles, sin embargo, lo primero es lo primero, cuando tú entres a cualquier mapa de hacer un conquest, literalmente es eso, conquistar, so lo que tienes que hacer primero es hundir triángulo, y por qué tienes que hundir triángulo o la opción de ver las metas, es que casi siempre los conquests tienen de una a siete metas, so significa que todos los conquests va a tener algo que hacer de prioridad, en este caso siempre aquí dice mira, at the start of the map, voy a traducirlo, al principio del mapa tienes que atravesar directamente a los yankees, el stronghold, esta palabra de stronghold es muy importante porque son los fuertes, so miren lo que dice en azul, on the first turn, o sea que en el primer turno, oye Polito y como yo sé en qué turno yo estoy, o cómo funciona el conquests, etcétera, so mira, una vez ya tú lees las metas y lo que sea que tienes que hacer, en la parte de abajo, esta parte de aquí dice game details, y dice en la parte de abajo, uno turn six territory, y dice 47M fans, so que esos detalles que están en la parte de abajo son muy importantes para que tú lleves accounting, so lleves cuenta de lo que estás haciendo en el conquest, ahora, esto es otro de los pasos que tienes que aprender, y es que mira, lo importante del conquest es adquirir territorios y tú conquistar para que tú termines en los territorios y todas estas conquistas y todo esto que tiene que ver con el conquest, so cuando tú sabes cómo funciona un conquest es que tú tienes que moverte, importante, en mi caso yo tengo el logo mío que dice la G y esa G P es el stronghold, si yo hundo cuadrado que estoy en el playstation, tengo 36 millones de fans en ese stronghold, oye Polito y como tú te mueves, pues esto es sencillo, un des X exactamente en el stronghold o en el territorio que tú tienes que mover, y ves que apareció ese otro ícono de color turquesa, en este caso pues si tú mueves, pues tiene el color turquesa, que es donde se puede mover ese territorio, pero sin embargo tiene este otro que es un poquito naranja con rojo, so esto tú le vas a decir mira, tú lo vas a mover para donde exactamente tú quieres que se mueva ese territorio, so en este caso yo lo moví uno hacia arriba, pero ustedes vieron que también los territorios de los Miami y los territorios de los Yankees se movieron, ellos tienen vida literal, so cuando ellos se estén moviendo, tu propósito es uno, que ellos no se muevan mucho, dos, intentar no pelear con nadie, que es uno de los detalles más importantes del conquest, es que no debes de pelear con nadie hasta que tú conquistes todos los territorios, o sea, en este caso nos vamos a mover porque nuestra primera meta era cual, conquistar a los Yankees, so en este caso vamos a jugar con los Yankees, pero ustedes vieron que eso se simuló, yo no voy a jugar contra la CPU a menos que una de las metas me lo exija o me lo pide, o sea, que en este caso nosotros conquistamos o nosotros peleamos en contra de un territorio ajeno o un territorio de la CPU sin tener que jugarlo, so literalmente tú no tienes que jugar con absolutamente ningún territorio que no tenga un logo de una franquicia de las grandes ligas, o sea, en este caso vamos a jugar con los Yankees y le voy a dar fast forward para que ustedes vean, so que dentro de este fast forward que yo voy a hacer, les voy a dar un detalle mientras esté jugando, ok, ya estamos en el juego, yo les quiero dar unos detalles que es, una vez ya tú estés dentro del juego jugando con el Stronghold o traducido al español, el fuerte de esta franquicia, como tú juegas o lo haces que sea más rápido todo, lo ideal es jugar en Rookie, que les voy a explicar cuando salga de este juego, jugar en Rookie y como tú juegas en Rookie y lo otro es que una vez ya tú estés aquí en este, en el juego, lo que vas a hacer es que intenta hacer una carrera, dos carreras empezando el juego rápido, intenta hacer una carrera al menos o dos carreras y una vez ya tú estés adelante haciendo una carrera, ponte a tocar y vas a tocar y tocar y tocar para que entonces así avances el juego y es contra, es contra la CPU que va a estar en Rookie, so que eso es bastante rápido, so que esa es tu prioridad una vez que estés en el juego, haces dos carreras, tres carreras y ya se acabó, intenta terminar el Conquest lo más rápido posible, poniéndote a tocar para que ellos se vengan y tirar resta adentro, que es otra de las cosas también, porque no tan solo es batear en el juego, es como también lanzar para que estas personas lo eviten, intenta coger el pitcher que más duro tire, pero sin embargo, si ustedes tiran, si ustedes tiran o juegan con el Starting Five, o sea, sabes que siempre hay una rotación de 1, 2, 3, 4, 5, si ustedes cogen el jugador número 1 o el lanzador número 1, el equipo contrincante o el fuerte contrincante te va a tirar el lanzador número 1, si ustedes se dan cuenta, yo tiré el lanzador número 1 mío, y a quien me tiraron, que lo hice con todo propósito, a GerezCore, y quien es GerezCore, el primer lanzamiento o el Ace de los Yankees, so intenten coger o el tercero o el cuarto en la rotación, para que entonces así no le toque con uno de los jugadores o de los lanzadores más duros de la franquicia que sea que te vayas a enfrentar, nos fuimos para la calle, ya hicimos 3 carreras, ya hicimos 3 carreras, so, que vamos a hacer ahora, ponernos a tocar, ponernos a tocar, ese es nuestro propósito, ya sí, ya hicimos 3 carreras, nuestro propósito es ponernos a tocar o, o, otra opción, da hit, da hit y que te, y también, o intenta dar hit y que te cojan en la segunda o en donde quiera que tú, que tú, que tú quieres que te, si diste un triple, pues que te cojan en la base que sea, o te pones a batear bastante rápido, así a lo loco, para que entonces así avances un poquito más el Conquest. Bueno, ya le ganamos a los Yankees, y esto es algo que quiero que ustedes sepan también, que es muy importante, y es que, qué bueno que escogimos este Conquest, es porque en las misiones nos dice qué tenemos que hacer primero, y ya ustedes pueden ver en esa parte de aquí, qué dice, qué dice, terminamos en el primer turno y ya está completada, lo que significa que las otras próximas metas no me está diciendo y no me está pidiendo que haga nada de primero, de segundo, de tercero. Ahora bien, esto otro, mira, creo que aquí me dice uno, y esto es otra de las metas que me dice, mira, termínala antes del tercer turno. No sé si ustedes la pueden ver, en esta parte de arriba dice, captura Miami en tres entradas, pero en o antes del tercer turno. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es, que ya ven en la parte de abajo, Game Details, todavía estamos en el turno número uno, pero lo más importante, en este caso que yo tengo control de PlayStation, hundo este botón, hundo cuadrado, veo cuántos fanáticos tengo en ese territorio, lo que significa que yo me voy a mover todo esto, todo esto, hasta llegar a Miami. Sin embargo, en este caso que me están pidiendo que yo haga las cosas rápido, o sea, en turnos, pues no me puedo enfocar a conquistar todos los territorios primero y después pelear con los fuertes, porque este Conquest en específico me está pidiendo que haga metas por turnos. Por eso es que es muy importante, cada vez que tú haces un Conquest, hundir triángulo, no importa el mapa, y ver todas las metas, leerlas. Importante leer, leer todas las metas y entonces haces el Conquista. Es importante también que tú te muevas, pero en este caso yo voy a hacer lo siguiente y voy a intentar correr todos los territorios para que ustedes vean este detalle. Voy a correr todos los territorios y en este caso me voy a intentar quedar sin números. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejarme aquí porque esto tiene bastante. Si por ejemplo ustedes hubiesen tenido ningún fanático, hubiesen tenido uno y no se pueden mover, el juego por obligación lo va a brincar al Skip to Steal Fan Phase. En este caso, por ejemplo, si ustedes no tuviesen nada para moverse y en este caso, si ustedes presionan X, vas a tener que pelear con la CPU o robarle a la CPU 6 millones, 3 millones. Si por ejemplo te tocase que tienes que hacer esto o que te dice una de las metas tienes que robarle 3 millones de fanáticos, 6 millones de fanáticos, esta es la manera de hacerlo. Pero como no me lo pidieron en las metas, no lo tengo que hacer, yo no tengo que pelear con nadie, absolutamente nadie, para poder ponerle fanático a otro territorio. En este caso presionen Start y le van a dar siempre que ustedes lean en la parte de arriba. Déjame mover un poquito la cámara para que ustedes tengan la oportunidad. Siempre que ustedes vean eso que dice Skip to Reinforce Phase, eso lo que significa es que tú le vas a poner fanáticos a tu territorio o al territorio que tú quieras. Siempre es importante verificar que estés en el Skip to Reinforce Phase y en esta fase ves que todos los territorios se pusieron color azul turquesa, en este caso eso es lo que ustedes van a hacer. Cuando ustedes vean eso azul turquesa, lo que significa es que puedes ponerle territorio, puedes ponerle fanáticos al territorio que tú quieras. En este caso ven que en esta parte aquí me están dando la oportunidad de ponerle 6 millones de fanáticos al territorio que yo elegí hundiéndose a la derecha, pero hay veces, hay veces que el juego te da menos fanáticos y más fanáticos. ¿Y qué significa esto? Que cuando te den bien poquito fanáticos lo que significa es que no tienes territorio suficiente para ponerse. Por eso es que yo digo que mientras más territorios tú tengas, más fanáticos te pueden poner o tú puedes poner para seguir moviéndote. Ahora bien, en este caso como ya yo puedo reenforzar, voy a reenforzar este que tengo de 21 y entonces le voy a enseñar el otro detalle. En este caso, en este caso es bien importante también en esta parte de aquí que la voy a sombrear. Move fan y en esa parte ahí es que tú vas a ver en qué fase tú estás exactamente. En este caso estamos en la fase de movernos y ustedes ven nuevamente el color turquesa en el territorio. Una vez yo hunda, una vez yo hunda, lo que significa es que yo puedo mover estos fanáticos porque estoy en esa fase de move. No estoy en la fase de ataque. Eso es también muy importante. Tres fases. La de reenforzar, la de moverte y la de atacar. En la fase de atacar, esa fase es la que tú puedes moverte y puedes moverte de territorio en el territorio. En este caso estamos en la fase de moverme. Por ejemplo, yo no quiero mover ese territorio que está ahí de 27 y ese territorio yo le quiero quitar esos numeritos y estos numeritos ponerlos en otro territorio. En este caso escojo exactamente el territorio que yo quiero mover, hundo X en el caso que tenga PlayStation 4 o 5, hundes hacia la derecha, pones todos los fanáticos en ese territorio, presionas X y en este caso mire cómo en la parte de abajo cambió la fase. Ahora estamos en la fase de atacar. Aquí nos vamos a mover de poco en poco. Recuerden que ahorita nos dieron 6 fanáticos. Yo me voy a intentar mover todo lo que pueda para que ustedes vean que mientras más territorio yo tenga, más fanáticos me van a dar para reenforzar. Y cuando a mí me den la oportunidad de reenforzar, lo que va a significar es que mientras más fanáticos yo tenga cerca de un fuerte, más fácil yo voy a jugar en contra de esa computadora. Ustedes se van a dar cuenta que ahorita yo jugué contra los Yankees cuando tenía como algunos 30 mil fanáticos y jugué en Rookie. En este caso voy a dar el Skip to Reinforcing, pero ven en la parte de abajo que en qué turno yo estoy. Estoy en el segundo turno, ¿verdad? Si hundimos triángulos, el juego me está pidiendo que yo complete a Miami o que me robe a los Miami o que conquiste a Miami en el tercer turno o antes. Esta palabra on or before. Before es ante. On es en ese momento. So, en o antes del tercer turno. So, estamos ahora mismo en el segundo. ¿Qué estamos? ¿En qué fase estamos? En la fase de robar. Esa fase de robar es para que tú juegues contra los fanáticos, contra la CPU. Si yo presiono X, voy a jugar en contra de la CPU para robarle esos fanáticos. ¿Qué significa esto? Que si yo juego en el modo que sea Rookie, Veterano, Alza, Hall of Fame o Legend, me van a dar, depende de la dificultad, es los fanáticos que yo le voy a robar. Si yo juego en contra de Miami y lo juego en modo de leyenda, le voy a robar 5 millones de fanáticos. Y ese que esté ahí de Miami, que tiene 7, va a tener 2 porque le jugamos en contra de él. Pero vas a tardarte muchísimo si juegas con Quest de esa manera. So, vamos a presionar el Start para saltar la fase de robar e ir a la fase de reenforzar. Cuando estás en la fase de reenforzar, vas a verificar esto. 1. Reenforzar el área. Pero quiero que ustedes vean esto. Le voy a dar ahora mismito. Voy a un Direct Start para saltar esta fase y yo sé que voy a perder, voy a perder esta meta porque yo quiero que ustedes vean algo. Lo estoy haciendo de maldad por eso mismo, estoy intencionado. Yo tengo 12.000 fanáticos y yo quiero pelear con Miami. Miren la dificultad. Veterano, All Star, Halo Fan y Legend. Y la de Rookie no está bold o no está para utilizarse. So, miren esto. Voy a darle Skip to Steel Fanface para volver a reenforzar. O sea, literalmente tú no te tienes que mover o no necesitas territorio para que el juego te dé fanático. Los fanáticos te lo dan prácticamente solo, pero mientras más territorio tú tienes, Más fanáticos te dan. No sé si ustedes se acuerdan ahorita. Me dieron más que 11, ¿verdad? Fanáticos. Ahora mismo estamos en la fase de robar. Vamos a presionar el Skip to Reinforce Face. Ahorita nos dieron 11, ¿verdad? Nos volvieron a dar los mismos 11 de ahorita porque tenemos los mismos territorios, ¿verdad? So, en este caso vamos a reenforzar nuevamente esta área, pero como todavía estamos en el Move Fan, no en el Reforce Fan, vamos a coer esos fanáticos que dejamos lejos y vamos a volver a ponérselo o a ponérselo en el territorio que esté más cerca del Stronghold que nosotros vamos a atacar. So, ahora estamos en el turno número 4, ¿verdad? Número 4. Miren lo que pasó. Hundimos triángulo. Nosotros no terminamos esa meta, lo que significa que literalmente tienes que volver a empezar el juego o el Conquest y terminar esto. Bueno, no necesariamente tienes que comenzar el Conquest entero, pero al menos sí tienes que comenzar el Conquest para terminar esa misión que fallaste. Si hiciste otras misiones, esas misiones ya se quedan completas, pero tienes que volver a hacer esa misión que fallaste en el turno que sé. Vamos a jugar en contra de los Miami y se vieron todavía, todavía el área de Rookie, el área de Rookie no está para utilizarse, lo puedo jugar en Veterano. Si no quieres jugar en Veterano, sigue hundiendo Star y Skip para que entonces vaya a la fase de reenforzar nuevamente hundiendo Star y X. ¿Qué va a pasar? Qué bueno que pasó esto, oye, porque esto es para enseñar ya. ¿Por qué razón no me dejó poner fanáticos aquí? Miren esto, Miami me bloqueó esta área y me bloqueó esta área para que estos fanáticos se conecten con esto. Si te pasa esto, sencillo, reenforzas el área donde quieras pasar, esta área se va a quedar así, no te la va a dejar mover, puedes hacer lo siguiente. Como tú sabes que no te puedes mover, pues tienes que hundir por obligación, Star y Skip tu attack phase y no tienes que jugar para atacar. Deja que la simule y simulate game. Lo simulas todo completo. Nuevamente vas a jugar, ya está cerca. En este caso, no me va a dejar jugar. Estoy en alza a los fame porque tengo menos fanáticos que Miami. Vamos a skip. Vamos a darle sin force phase. Vamos a volver a ponerle más fanáticos. Vamos a mover estos fanáticos para aquí. Y ahora se supone que me dejan rookie. Mientras más fanáticos tú tienes en el territorio cercano a ese fuerte, más fácil tú vas a jugar el juego. Así que, para concluir este video, para concluir este video, es cosas muy, muy importantes en el conquest. Uno, ver las metas. Dos, moverte a todos los territorios una vez ya tú sepas que no tienes que hacer nada como prioridad. Y tres, jugar en rookie. Es lo más importante. Mientras más territorios tú tienes, más fanáticos puedes darle a tus propios territorios. Y cuando estés cerca de esos fuertes, dale Skip tu reinforce phase. Reinforza y acuérdate que la única manera en que tú te puedes mover en el conquest es cuando estás en la fase de ataque. Así que nada, corillo. Peace. Si tienes alguna duda, me puedes escribir en los comentarios. Es que yo te puedo ayudar. Espero que después de este video no tengas ninguna duda. O sea, estamos siempre chas. Peace.